Estoy muy feliz de que Cuéntamelo Todo en esta nueva historia de mi vida profesional, en este podcast, haya sido de su agrado. Me fascina enterarme que me ven y que me escuchan, pero los quiero invitar a que vivan la experiencia mucho más rica. Que vayan y descarguen en Spotify o en Apple Podcast esto de Cuéntamelo Todo. Porque si tú quieres saber qué cara estoy poniendo, tú te vienes para YouTube. Pero cuando tú me estás escuchando, imaginando qué fue lo que yo estaba haciendo. ¡Oh, my goodness! Eso no tiene comparación. Los quiero mucho y recuerden contármelo todo en Cuéntamelo Todo. Ajá, 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 ajá. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Hola, hola, mis amores! ¿Dónde están? ¿De dónde me escuchan? Aquí en Cuéntamelo Todo. El tema de amores internacionales hoy en Cuéntamelo Todo es lo que te va a mantener ahí pegado a este audio, mi amor. Yo sé que tú me ves también por YouTube. Tú eres de las que me escucha y me ve. Me encanta porque hay gente que me dice, no, niña, yo te veo para verte la cara cuando tú cuentas esto. Hoy vamos a hablar de las veces en las que me he enamorado internacionalmente. Ustedes dirán, Carolina, pero no cuentas tantas cosas de ti. Bueno, al final del día nadie se va a enterar porque solamente se van a enterar las personas que están aquí. En Cuéntamelo Todo. Un grupito de gente, tampoco es tanta. 105,000, 106,000. ¡Ay! Cada día crecemos más por aquí. Les voy a echar un cuento. Tú sabes que a mí una vez me mandaron y que estudié inglés. ¡Ja, ja, ja! A Londres. Yo tengo acento británico, mi amor. Porque yo digo Water, Water y Waterloo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Excuse me! En sí, mi papá pagó un curso para que yo aprendiera inglés y yo me acuerdo que yo cada fin de semana, yo le decía, ¡Hola, papi! Vine a París un momentico porque como quedan siete horas. Entonces conocí unos amigos, unos muchachos. ¡Ay, yo tan simpática y tan friendly! Eso sí que tengo yo. Que yo soy bien simpática. Y bueno, yo recuerdo que en ese viaje a París, mi primera vez conociendo Notre Dame, yo, mi amor, en todas las fuentes me quería mojar porque que eso agarraba y daba buena suerte. Que si tira la moneda, que si pone el candado. ¡No, niña! Tú sabes que cuando uno tiene una juventud, uno camina todo el día con unas botas. Es ahora que yo tengo que dormir siesta entre paseo y paseo porque si no estoy muy en broma con los zapatos. Pero antes, cuando yo era joven, ahora pertenezco a las mujeres de la cuarta edad. ¡Cállate! ¡Cállate que mi mamá dice que ella es de la séptima! En fin, yo soy de mujeres de 40 para arriba. 48, gracias. Se los voy a recordar porque no quiero que me estén diciendo cincuentonas. No tengo nada en contra de las cincuentonas, pero déjenme la vaina porque yo quiero celebrar los 50 a todos los que edad, si Dios quiere, en el año 2023. Gracias. Ya lo celebraremos. Pero bueno, cuando yo estuve en mis 20, yo recuerdo que en aquel París de 2000, 2001, por ahí, no sé. ¡Ay, París! Era una cosa espectacular. Yo me fui a una discoteca con mis amigas que había mexicanas, españolas. Eso es lo bueno de los cursos de inglés internacionales, que uno tiene un montón de amigos de Brasil, de todos los lados, mi amor, de todos los lados. Yo sí fui a estudiar. A mí no me pueden decir que yo no fui a estudiar. Yo fui a estudiar cómo se besa uno con un brasilero. Yo fui a estudiar qué tal con los ingleses. ¡Ja, ja! ¡Carolina, cállate! Que provoca darme, provoca darme. Y bueno, nada, yo conocí un brasilero que estaba en el curso de inglés, se podrán imaginar, portugués con español y aprendiendo hablando inglés. ¡Ay, qué lindo! Este muchacho, brasilero, me invita un día, que yo no sé ni cómo le entendí, porque yo no entiendo el portugués, pero él estaba demasiado bello. Bello. Ya yo ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, porque eso sí tengo yo, que a mí se me olvida el nombre. Yo nunca olvido de la nacionalidad. Por eso es importante el tema de hoy, amores internacionales. El brasilero. Entonces, fíjate tú, que el brasilero tan romántico, ¡ay, en el Tamasi River y todo eso! ¡Ay, Dios mío! Un picnic, ¡ay, picnic con vino! Vino rojo, yo no tomo. Vino rojo y tal. Y que un pan, que quesito. Y yo, ¡ay, qué lindo! Yo decía, no, niña, no, niña, ya. Me mudé para allá, para Río Janeiro, empecé. Ya yo, porque esa era una cosa. Yo cada vez que me fijaba en alguien, yo me imaginaba mi vida en cualquier ciudad de ese país. Y yo siempre pensaba que Río de Janeiro era lo más parecido a mí de Brasil. Bueno, también Sao Paulo, o Bahía. Bueno, y bueno, nada, me fui con el brasilero. Después de clase de inglés, eso sí. Yo tenía un profesor llamado Voighted. Voighted. Eso fue lo único que yo aprendí en la clase. Voighted, su nombre. Lo demás, cuando él agarraba y los lunes preguntaba, ¿y qué hicieron el fin de semana? Yo, oh, my goodness, what I have to say. Yo le decía, um, um, I was so happy. Oh, my goodness, the weather, the weather is so cold, cold. But I was fun. Yes, super fun. Imagínate, imagínate tú. Pero bueno, olvidemos la clase de inglés, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de mi curso de inglés en Londres, pero cuando conocí al brasilero. El brasilero me duró porque era un curso en donde cada semana venía alguien y se iba a alguien. Era como aprender el desapego. Por eso es que yo, de verdad, que no tengo problema cuando alguien sale de mi vida o cuando alguien entra. Porque yo tuve clases de desapego desde chiquitica. Exactamente desde los 25, 26. Cuento largo y corto. Chica, ese brasilero, ese día en ese picnic. Ay, Dios mío, yo me sentía. Pero qué te digo yo, cualquier, o sea, una princesa. Por supuesto, me besé con él. Los brasileros besan. Dios mío, Cristo. Si Neymar besa como juega. Yo, mi amor, golazo todo el tiempo. No, besan sabroso porque son como muy eróticos. Son como, como que te, o sea, no sé, como que mientras te están besando, te quieren como agarrar la cara y el pelo. Claro, yo usaba extensiones. Ay, yo usaba extensiones y a mí eso era un problema por allá tan lejos que me agarraran el pelo. Entonces yo era de las que me ponía el pelo para arriba. Y yo, muah, 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 muah. Divino besarse ahí a la orilla de un río. En otro país eso es sabrosísimo. No te voy a negar. Bueno, tú te sientes así como que te soltaste el pelo. Y bueno, nada, este brasilero lindo. Pero, ay, que te digo yo, que ajá, que nos besamos. Eso sí, ajá, muy seriecita yo ahí de veintipico. Yo muy seriecita, seriecita. Yo todavía estaba enamorada de mi exnovio venezolano. Y bueno, de vez en cuando lo llamaba yo de Londres y cuando él me preguntaba, ¿y cómo estás? Y yo, no, normal, normal aquí. No, no, no he conocido a nadie porque el idioma es un problema. El idioma es un problema. Tú sabes que el lenguaje del amor es universal, mi amor. Y ahí, no, 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 no hay pele. Ahí no importa. ¿Qui, ju? ¿Quién? No, no importa. Y bueno, con este brasilero, recuerdo que ese mismo día del picnic, él planifica una salida con todos los... Porque yo no sé cómo nos entendíamos. Había gente de Chile, había gente de Japón, gente de Alemania, gente de Suiza. Era súper divertido. Mi roommate, porque tuve roommate, era Mariko Nakamura. Ay, Dios mío. Yo no sé si Mariko Nakamura me está escuchando en este momento. Mariko Nakamura, ¿cómo estás? Me recuerdo a ti. Gracias. Estaba tan feliz con ti en esa pequeña sala. Y gracias. Yo conocí el FaceTime y todo lo que tenía que ver con teléfonos inteligentes por mi roommate. Te lo prometo. Esa niña tenía toda la tecnología del mundo. Yo fui muy feliz en esa temporada de mi vida porque conocí un montón de gente. Entonces, este brasilero era como el líder, como el guapetón, tal. Ay, se vestía tan lindo. Pues tú sabes que la magia de los lugares fríos es que cuando tú estás en un lugar frío, tú te pones mucha ropa. Cha, cha. Cuando tú llegas a una discoteca, más pagas por guardar la ropa de frío que por los tragos. Yo no tomo. Pero pues, eso me lo contaron. No, para ese momento uno sí se tomaba su cosa, ¿sabes? Porque había mucho frío. Yo me tomaba mi pexicola con mi limón. Eso es verdad. Y me gustaba mucho comer helado. Pero bueno, cuando uno llegaba a las discotecas, esa pinta. Yo me ponía las cosas más chiquitín. Que yo usaba mini falda, aunque no lo crean. Mini, mini, mini falda con media panty y tal. Con unas botas y tal. Bueno, mi amor, cuando llegamos a la discoteca, chévere. El muchacho agarradito de mano conmigo. Yo con mi brasilero por toda la discoteca. Subimos al segundo piso de la discoteca. Esa discoteca tenía como cuatro pisos. Cuatro. Cuatro pisos. Porque lo chévere del curso es que era en Londres. Pero ya te digo, todos los fines de semana era París. Después que si Bruselas. Que si Amsterdam. Todo el tiempo uno planificaba un viaje para una ciudad cerquita de Londres. Y por eso te digo, Amores Internacionales para mí fue una de mis maravillosas experiencias a nivel de cursos, de certificaciones, de estudios que yo hice. Porque a mí no me pueden decir que yo no tengo esa experiencia. Yo lo debería poner en mi currículum vitae, mi amor, en mi resume. Debería decir eso. Yo podría ser profesora. En fin. Entonces, esa noche, yo estaba divina, tal, no sé qué. Mi brasilero, segundo piso. Había como unos puestos de cine. Y, ay Dios mío Cristo. Uno veía para abajo. Y él se me recuesta como por detrás. Yo me pongo en el balcón. Y entonces empiezan como los besos por el cuello. Ay Dios mío Cristo. Y yo decía, ay Dios mío Cristo. Yo me tengo que ir para mi hotel. Cuento largo corto. Yo me, o sea, aunque no lo crean. Me dio como la seriedad. Me puse como medio serie songa. ¿Y qué creen que pasó? Que el tipo se estaba besando después con otra tipa. Una española divina. Y, por supuesto, mi amor, cataplún chinchín. Eso ya pasó. Brasilero para la silla. Ok. Bueno, yo estaba después viendo cómo, obviamente, había murmullos de mis compañeros de clase. Como yo no entendía. No entendía ni papa. Este, solamente mi amiga chilena, Paulina. Este, que obviamente se dio cuenta. Uno escuchaba que hablaban en inglés. Y me valía tres pepinos. Me valía madre que hablaran. Que, ay, mira, el brasileiro ahora está saliendo con la española. Whatever. Whatever. Que creen que me levanté un francés. Ja. Ay, Dios mío. Yo siempre hablando aquí en la casa. Y uno no sabe quién puede venir por ahí. Bueno, me levanté un francés. Ay, Dios mío. Años mozos. El francés. Yo bailando así. Porque yo, me encanta el techno. Aunque ustedes no crean. Yo soy mamá y tal ahora. Pero yo, yo también tuve gente. Y yo, pam, 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 pam. Y yo veo, ay, que alguien se me está pegando. Y yo veo un pelo rubio, diferentísimo al brasilero. Y el francés empieza. Y una bailadera, una cosa, una sensualidad. Y yo, ay, Dios mío. Me voy a quedar viviendo en París. Bonjour, mon amour. Ya yo me imaginaba, mi amor, cerquita de la Torre Eiffel. Yendo a caminar a mis hijos los sábados. Porque a mí se me olvidan los lugares como así. Y ya yo, de Brasil, me había mudado a Francia en un mismo día. Y bueno, me bailé al francés. ¿Y qué creen? Ay, Dios mío. Yo les voy a decir dos cosas. Si ustedes repiten lo que yo les voy a contar. Lo voy a negar por mis huesos. Lo voy a negar. Y como yo no tengo huesos, sino carne. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Entonces, a mí me dan ganas de ir al baño. En la discoteca. Y entonces, yo, este, yo ni sé. Porque aquí era peor. El francés no hablaba inglés. Y yo no hablaba ni inglés, ni francés. Era un desmadre. Y aunque dicen que el español y el francés. O sea, uno se puede entender mejor. no mi amor, ahí entre los besos y las manos, uno se entiende, pero de otra manera, usted está embromado anyways, yo tenía una amiga, Patricia que Patricia Paulina Marico Nakamura, si están escuchando esto, por favor, envíenme un email, Cristo bendito síganme por mis redes sociales que las extraño arroba venenosandoval, gracias tiempos de juventud, si están casadas yo no voy a revelar nada de lo que yo vi en esos días igualmente esto nadie lo va a escuchar bueno, entonces mi amiga Patricia, que se hablaba un poquito de francés ella era como la traductora pero hay un momento que yo la tiraba y le decía vete, vete y entonces empezaba a decirle y le dice a él que ella quiere ir al baño claro, uno siempre va al baño con las amigas que ridícula, yo quedé ridícula porque se dio cuenta, pero que te cuento que ese es ahora que uno ve los baños unicet en este lado del mundo pero en Londres, les estoy hablando del año 2000, 2001 ya los baños eran unicet y él me acompaña al baño donde hombres y mujeres, todo el mundo podía entrar al baño ay mi amor él supuso, pensó que yo quería ir al baño a otra cosa y cuando yo llego al baño ese ser agarra y se mete en el baño y agarra y empieza a sonar todo así una cosa y yo ay Dios mío van a venir nos van a sacar de aquí yo tenía mi vestidito que era minifalda que les dije y yo oh my God yo lo único que oh my God no, 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 no no, no, no pipi, chichi o sea, yo no sabía cómo decirle shh, shh, shh I have to pipi pipi, chichi o sea, imagínate el tipo tan lindo muy amable la verdad que él no hizo nada que yo no quisiera que hiciera no hicimos nada en ese baño cuento largo, corto yo salgo de hacer número uno pipi y tal ay, pero el tipo era muy bello ay, era bello ojos verde rubiecito muy francés muy francés ay, francés una cosa parecía así como como un croissant con mantequilla derretida ay, no mira, mira una cosa y bueno, nada él tan amable él me dice con mi amiga Patricia que si yo me quiero ir a su casa mira ahí seamos a ponernos seria a mí me da mucho miedo yo nunca he sido de las que se arriesga ahí se acasa desconocido no, a ver si era un asesino en serie yo, yo de verdad que después del baño y un bailecito en la pista de arriba yo le dije a mis amigas vámonos de esta vaina vámonos corrimos se acabó y bueno el francés ya en ese momento ya se acabó se acabó me quedé sin el francés pero mi amor a rey muerto rey puesto y tengo una amiga que se casó con un británico divino que ella para ese momento vivía en Oxford y ella me dice el fin de semana que viene te vienes para Oxford ay mi amor que creen ustedes que yo conocí a un británico que era como una especie de manager musical no sé qué cosa y eran amigos de los Red Hot Chili Peppers así como lo están escuchando era amigo de los Red Hot Chili Peppers y un día de ese fin de semana mi amiga cuadra una cita para que yo salga con él me puse divina el frío estaba horrible tú sabes que en Londres mi amor hasta en el verano tú vas a encontrar el mejor invierno del mundo y bueno mi amor salí con mi británico el británico divino altísimo grandísimo los británicos mi amor tienen todo grande todo todo la billetera me pasaba mucho que yo no estaba muy acostumbrada a salir en Londres en carro y resulta que él tenía su BMW bueno a esos tiempos muchacha uno se deslumbraba con esas cosas y cuando yo me iba a montar en el carro siempre me montaba en el lado incorrecto porque uno aquí maneja tú sabes cómo en este lado del mundo y allá se maneja al revés y bueno espérate que está pasando mi hija menor espérate que no quiero que ella aprenda estas cosas y bueno resulta que nada salíamos en su carro llegamos a la fiesta espectacular que era como en un nightclub en un rooftop cuando ni los rooftop estaban de moda y estaba el grupo Red Hot Chili Pepper y él me presentaba como my girlfriend my girlfriend pero después me enteré que my girlfriend también puede ser como mi amiga anyways yo me sentía la novia del británico mi amor muy amable este en esa oportunidad después de la fiesta de los Red Hot Chili Pepper mi amor ¿qué estás haciendo aquí? ok vaya vaya para el cuarto es que no tus hijas chiquitas no se pueden enterar de tu vida tan jóvenes que se enteren de tu vida cuando tienen 18 no cuando tienen 5 continuando con el británico imagínate que ahí fue que yo aprendí a decir Water Water Waterloo Station o sea una cosa él me entendía lo que yo hablaba me presentó a su mamá me quedé en su casa después de que se acabó mi curso de inglés me dieron un cuarto en la casa de él claro no era que éramos novios así como que tampoco es que era para casarse pero me encantó su mamá su mamá no había ni celulares para ese momento por lo menos yo no tenía celular en Londres y ella me dio un celular para comunicarnos y tal y me encantó porque yo tenía mi celular de Venezuela pero no funcionaba por allá tú sabes eran otros tiempos y ese británico y yo salimos muchas semanas imagínate que la cosa más romántica que viví con él yo no sé si esto se está extendiendo mucho pero ya se los voy a cortar me llevó a comer en un restaurante que queda al pie así abajito del castillo de Windsor mis paseos con él eran de Diana de Gales mi amor yo me sentía bueno pues olvídate de Megan Markle Carolina Markle yo me sentía una duquesa es que viví unas cosas con él que yo hoy día veo las fotos y yo digo lo que ha podido ser mi vida en Inglaterra yo viviendo en Oxford paseando en Cambridge yendo no mija no mija pero bueno así soy yo hoy les conté tres de mis amores internacionales si les gustó cuéntenmelo todo y yo seguiré contando y abriendo la boca porque eso sí que te tengo yo no les conté del español ay se van a quedar con las ganas and sorry con excuse me esto ha sido una edición limitada de amores internacionales bye la venenosa mira si ustedes cuentan algo de lo que yo les he dicho lo negaré lo negaré por mis uñas acrílicas lo negaré bye jiji 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 jiji